¿Cuántos de nosotros pasamos situaciones tan traumáticas en la vida? ¿Verdad que sí? Situaciones de gran dificultad, situaciones que a la vez nos sentimos en momentos dados que no vamos a dar fruto, no vamos a crecer. Tal vez lo que estemos atravesando forma parte de un plan para detenernos o para intimidarnos. Y en esa situación nos sentimos prácticamente todos los días. Ataques, problemas, situaciones, lo que está impidiendo de tal manera un crecimiento, que demos fruto, que podamos avanzar, que podamos crecer en la vida. Ahora nosotros nos encontramos en la palabra del Señor a un Pablo. El apóstol Pablo, un hombre que sí que supo pasar por grandes dificultades. La palabra dice en Hechos 27, habla de la historia cuando él se dirigía a Roma. Pero antes de llegar a Roma, ¿cuántos problemas, dificultades, cuántas pruebas tuvo que atravesar? En ese naufragio le acontecieron una cantidad de cosas a él y a todos los que estaban con él. Sin embargo, nos damos cuenta en la palabra, que a pesar de las adversidades, los problemas que pudo atravesar, el Señor lo hizo inmune. ¿Inmune a qué? Inmune a que los problemas que podían acontecerle en su vida no lo iba a detener. Llega un punto en nuestra vida donde decimos definitivamente ya basta. Ya es tarde, ya el proceso que he vivido, las experiencias que Dios me ha permitido vivir, los problemas que he atravesado ya forman parte más bien, no de ese lamento, no que voy a llorar, que voy a deprimirme, sino que los procesos y las adversidades más bien me llevan a un punto de mi vida donde soy fuerte, donde Dios me hace fuerte. Dice la palabra, diga el débil fuerte soy. El enemigo muchas veces se ríe en nuestra cara, intentando llevarnos a una posición de depresión, a una posición de desgaste espiritual, donde nos sintamos sin esperanza, donde dejemos de creer en Dios. Dios nos lleva en una posición tan baja, tan deprimente y tan esclavizante, donde pensamos que no nos vamos a levantar de esa condición. Pero ninguna circunstancia, ninguna adversidad, ningún problema está hecho para vencernos. Toda situación, sí, podemos aprender de ella y son procesos que Dios permite para hacernos madurar y aún serán muchas de ellas el trampolín para nuestro crecimiento, el trampolín para nuestra victoria, el trampolín para lo que Dios quiere para nosotros, no para detenernos. Uno de los grandes problemas que tenemos como hijos de Dios es que no estamos seguros de nuestra identidad, no estamos seguros de quiénes somos, no estamos seguros del llamado que tenemos, no estamos seguros o no nos hemos creído realmente lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Y esa falta de seguridad de quiénes somos es lo que nos lleva en las amenazas, a quedarnos detenidos, a estancarnos en nuestra vida, a detenernos en el proceso. Y muchas veces el enemigo nos esclaviza aprovechándose de nuestra inseguridad, aprovechándose del no saber quiénes somos, a dónde vamos y por qué estamos atravesando las situaciones. Lo que hacemos más bien es juzgar a Dios, juzgamos la circunstancia, nos sentimos mal, nuestra identidad es golpeada y nosotros más bien comenzamos a retroceder, nos sentimos incapaces, nos sentimos débiles en vez de saber, porque Dios lo que quiere enseñarnos en este día es que nosotros entendamos que los problemas y las dificultades no puede ser para nosotros, no lo podemos, nosotros no nos podemos tolerar, no podemos tolerar ciertos ataques del enemigo, pero cuando nos vemos tolerante a los ataques del enemigo, simplemente nosotros nos dejamos vencer. Y muchas de las cosas que el Señor nos está enseñando en nuestro día a día, es que los ataques no van a faltar en nuestra vida, siempre van a estar, pero no podemos ser complacientes ante ellos. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora, lo que le pasó al apóstol Pablo. Vamos un momento allí al libro de Hechos 28, luego que él pasa todo ese naufragio, todas esas adversidades, todos esos problemas, todas esas dificultades. Dice la palabra en el libro de Hechos 28, uno dice Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, fíjense esto, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. A quien escapado del mar, la justicia no deja vivir, pero él sacudiendo la víbora, diga conmigo sacudir, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Fíjense algo tan importante en esta palabra, vemos a Pablo que venía de atravesar muchos procesos, venía del naufragio, muchas adversidades, él con toda la gente con quien él estaba. Él estaba en ese momento, ya cuando había llegado a Malta, aparte de su destino, aún en el transcurrir, no había llegado todavía a Roma, a su destino final, pero estaba a punto de llegar a su destino final. Sin embargo, las adversidades, los problemas que había vivido, toda esa tormenta que había atravesado, lo hizo fuerte. Ahora la pregunta que nos hacemos en esta hora, cuando tenemos situaciones, todas esas situaciones que podemos atravesar en nuestra vida, que está haciendo eso en nosotros, nos está llevando a la debilidad, nos está llevando al propósito de Dios, estamos fortaleciendo nuestra identidad o simplemente nos estamos dejando amedrentar, nos estamos dejando debilitar, estamos permitiendo que las tormentas formen parte de un proceso, pero ese proceso a la final nos lleva a una debilidad de tal manera que pensamos que Dios no está con nosotros. Y eso es lo que nos impide nuestro crecimiento, Dios quiere hacer tantas cosas en nuestra vida, Dios nos pasa por procesos y los permite, no para dejarnos que nos hundamos, sino más bien para llevarnos de menos a más cada día, que seamos fortalecidos en cada situación de nuestra vida. Los procesos de Dios son para nuestras bendiciones y para nuestro crecimiento, pero si sabemos que aparte de los procesos de Dios, también habrán ataques que el enemigo propiciará para impedirte, te jalará por las piernas, te jalará en los lugares donde Él sabe que puedes caer, ¿para qué? para detenerte, para debilitarte, para que no sientas que tienes la compañía de un Todopoderoso que está allí para ti en todo tiempo. Eso es lo que Él va a intentar hacer contigo, pero nosotros tenemos que pararnos firmes y saber quiénes somos, por eso que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, yo tengo que saber quién soy en Cristo Jesús. ¿Qué pasa muchas veces cuando estamos en la dificultad? Que allí nos debilitamos, allí se nos olvida quiénes somos, porque nos sentimos débiles. No, mire que Pablo venía de un naufragio, venía de pasar grandes dificultades en su vida. Dice la palabra del Señor que Él, cuando fue a prender el fuego del fuego mismo, una serpiente lo mordió, lo mordió. Pero dice la palabra del Señor que Él, cuando esa serpiente lo mordió, Él se la sacudió de encima. Ya Él sabía, ya le había pasado por procesos, no, ni siquiera una mordida de una serpiente lo iba a intimidar. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros pasamos por procesos de nuestra vida, recibimos una unción divina de parte de Dios, que nos impulsa a seguir adelante. Mire, entender lo que le estoy diciendo, porque a veces pensamos que las pruebas o los ataques del enemigo es para hundirnos, los ataques del enemigo, sí, es así. Es lo que quiere es vernos muertos, es lo que quiere es vernos en condiciones deplorables, en condiciones donde no vamos a poder avanzar, no vamos a poder crecer. Es lo que quiere es detener nuestra vida, sí. Ese es su plan, ese es su propósito. Pero el propósito de Dios es diferente y yo no le puedo dar el gusto al enemigo. Tú no le puedes dar el gusto al enemigo, tú tienes que defender tu posición como hijo de Dios. Él va a venir siempre, dice la palabra que viene como ríos, pero Jehová levantará banderas de victoria. Él vendrá como ríos, sí. Él vendrá sin contemplación. Él vendrá para matarte y para destruirte, sí. Así vendrá Satanás para nuestra vida. Pero nosotros tenemos que ser fuertes en el Señor y saber quiénes somos. En medio del ataque es saber quiénes somos. En medio del ataque es sacudirnos. Acudirnos en medio del ataque aún cuando seamos, cuando lleguemos al piso, aún en esa condición tenemos que pedirle a Dios y tenemos que estar conscientes de que Dios no quiere que estemos allí tirados en el piso. Él quiere que nosotros estemos, que estemos firmes en Él porque tenemos que saber que somos hijos de Dios en todo momento. Y ninguna circunstancia es, ninguna situación, ni siquiera el mismo ataque destructor del enemigo será, podrá detenerte, podrá detenerte. Ni el mismo ataque del enemigo, ni el más fuerte, la enfermedad, la desilusión, el problema, ningún ataque del enemigo podrá detenerte. Si tú te mantienes firme en tu posición y defiende la posición que Dios te ha dado. Muchos de nosotros en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad nos quitamos los guantes, en el momento de la dificultad ya sabemos que no valemos nada, en el momento de la dificultad ya estamos totalmente, nos sentimos ya vencidos, en el momento de la dificultad tú tienes que saber que Dios te está preparando para algo mejor, Dios te está preparando para algo poderoso y no te puedes detener, tienes que seguir adelante. Cuando eres victorioso ante los ataques, cuando te mantienes firmes, cuando te mantienes firme, cuando defiendes tu posición como guerrero de Dios y como hijo de Dios, no habrá nada que pueda contigo luego después de eso. Así pasó con Pablo, ya Pablo estaba inmune, ya cualquier cosita no lo podía, no lo podía él bajarse de la posición en que tenía. El mismo, muchas veces en nuestra vida se van a levantar serpientes, se va a levantar la serpiente de la depresión, se va a levantar la serpiente del desánimo, se va y mira y te va a agarrar como que de sorpresa porque tú vas a prender un fuego o tú vas a hacer algo natural, algo normal, algo que te corresponde hacer, pero el enemigo allí se prepara para darte con todo. Tú tienes que saber que ya los procesos que tú has vivido en tu vida han sido situaciones muy dolorosas y han sido situaciones que tal vez tú piensas en este momento que no la hubieses querido pasar nunca en tu vida, pero debes entender que ya tú hoy no eres igual que aquel momento que lo viviste. Ya Dios hoy te procesó, ya hoy Dios te ha hecho una nueva persona, ya Dios te ha dado esa unción que tú necesitas para lo próximo que viene en tu vida y eso tienes que creerlo, de eso te tienes que apoderar. De eso te tienes que apoderar y eso lo tienes que creer en tu corazón, eso lo tienes que vivir en el día a día. Él pasó, el apóstol Pablo pasó por todas esas adversidades, pero en el momento de la próxima prueba o en el próximo ataque del enemigo, es lo que hizo fue, mira, ve tú con eso no me vas a intimidar, tú con esa mordida tú no me vas a intimidar. Mire, fíjense algo, cuando usted sigue leyendo esta palabra, usted se da cuenta que la gente estaba pensando, la gente quería, tenía una expectativa de lo que le iba a pasar al apóstol Pablo. Dice aquí la palabra, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, muchas personas y el propio Satanás y además de muchos enviados de él, estarán pendientes de que caigas, estarán pendientes de que el ataque te destruya, estarán pendientes que entres en una posición de estancamiento espiritual, estarán pendientes de que no sigas avanzando, de que la obra que Dios ha iniciado en ti se paralice, pero ese es el momento donde tú vas a decir no, te vas a sacudir la situación que estás viviendo, te vas a sacudir el ataque, no vas a tolerar lo que el enemigo te presente, no vas a ser complaciente con sus ataques, vas a seguir adelante confiando en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque la presencia del Todopoderoso está sobre ti. Así que mire no habrá nadie, no habrá nadie ni nada que podrá detener el propósito que Dios tiene para con tu vida. Por eso que no importando la serpiente que se levante en tu camino, que sorpresivamente te quiera atacar y que te ataque aún, usted se va a levantar en el nombre de Jesucristo y ya eso no será para su vida, un motivo para distraerse de su propósito. Mira esos ataques del enemigo, nos quieren distraer de nuestro propósito, tiene que mantener su mirada hacia la meta, hacia Cristo. Porque él quería encender el fuego, sorpresivamente vino esa serpiente y se levantó. Muchos de los ataques del enemigo serán para distraerte de tu propósito, del llamado que Dios te ha dado, para que tú te mantengas distraído, para que la prueba te distraiga, o el problema te distraiga, o el ataque te distraiga, para que todo lo que pasa a tu alrededor, para que empieces a llorar, a sufrir, a deprimirte, a quedarte allí en un estado de colapso espiritual, te encueves y no, no sigas avanzando en el propósito que Dios tiene contigo, no sigas creciendo. ¿Y sabes qué? Tú fuiste configurado y destinado para crecer. Desde el mismo momento que el Señor creó al hombre, le dijo, multiplícate, multiplícate, llena la tierra. Fuimos configurados para multiplicarnos. Si no nos estamos multiplicando en nuestra vida personal, familiar, si no nos estamos multiplicando, tenemos que revisar nuestra vida, ¿qué está pasando? Porque fuimos configurados para multiplicarnos. Y el enemigo no quiere que tú sepas, que tú sepas, perdón, eso. El enemigo quiere que tú estés, más bien siempre, distraído en muchas cosas, distraídos en su ataque, distraídos en la mordida, distraídos en la serpiente. Eso es lo que quiere el enemigo para que tú no sigas adelante, para que tú no avances, sino que esa distracción sea tan letal para tu vida que te mantengas en una posición de enanismo espiritual. Y eso no es lo que Dios tiene para ti. Porque tú fuiste configurado para crecer, para multiplicarte y todo lo que tengas en tus manos será multiplicado en el nombre de Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Esa palabra de multiplicación será para todo aquel que cree. Lo que tienes en tus manos, tú tienes que creer que eso se va a multiplicar porque el Señor está contigo. Yo no puedo llegar ante la presencia de Dios como un mendigo. Yo no puedo llegar de la presencia del Señor inseguro. Yo no puedo llegar ante la presencia de Dios como si fuera un huérfano. Yo no puedo llegar a la presencia de Dios pobrecito de mí. Yo tengo que llegar a la presencia de Dios en la posición que Él me ha puesto que un gran sacrificio Él pagó por mí. Yo tengo que llegar a la presencia de Dios como su Hijo y decirle Señor aquí está mi vida. Señor aquí está todo lo que soy Padre amado. Esto es lo que tú me has dado Padre. Fui configurado para multiplicar. Lo voy a multiplicar en tu nombre. Mira cuando usted camina en fe y usted le crea a Dios entonces usted verá la multiplicación en su vida. Cada proceso, cada dificultad que usted viva en su vida será una unción poderosa. El Señor seguirá añadiendo una unción mayor, una unción mayor. Por eso que no se debilite, no piense que las dificultades son para destruirlo. Las dificultades están porque usted, usted pobrecito, usted es un fracasado. No, las dificultades, los problemas, los ataques estarán por siempre. Todavía el apóstol Pablo no había llegado a su destino final y era ataque tras ataque, problema tras problema, adversidad tras adversidad. No es que no vamos a acostumbrar a los problemas, pero sí tenemos que acostumbrarnos al poder de Dios, a lo que Él va a hacer y al Todopoderoso. Tenemos a acostumbrarnos al Señor, tenemos a acostumbrarnos a las proezas, tenemos que acostumbrarnos al milagro, tenemos a acostumbrarnos a eso porque fuimos destinados para vencer. Dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y hay una palabra que usted se sabe muy bien también donde dice Lucas 10, 19 dice aquí les doy potestad, dice la palabra, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Había una expectativa muy fuerte alrededor de Pablo. La gente estaba pensando ya va, después de ese ataque, después de esa prueba, después de ese problema que estás viviendo, todos están en la expectativa. A ver, ¿qué va a pasar contigo? Yo creo que te vas a hinchar, yo creo que te vas a morir, yo creo que no vas a poder continuar, yo creo que la obra se va a detener, yo creo que tú vas a morir, no vas a aguantar esa prueba, pero quedaron sorprendidos porque a pesar de la mordida en vez de decir ¡ay me dolió! Lo que hizo fue que sacudió la serpiente y la gente se quedó sorprendida. Ahora, ¿qué vas a hacer cuando venga el ataque en tu vida? ¿Vas a solamente quejarte a decir ¡ay me duele! ¡ay qué terrible! ¡ay qué fuerte! o vas a levantarte en el nombre de Jesucristo vas a sacudir la depresión vas a sacudir aún el mismo ataque vas a sacudir todo lo que te está pasando en tu vida y vas a seguir adelante creyéndole a Dios. No podemos tolerar lo que el enemigo intenta hacer en nuestra vida no podemos ser tolerantes a eso porque somos lo que toleramos si usted tolera ataque y usted se queda allí sin hacer nada sin pararse en la posición que Dios le ha dado entonces no está convencido del poder y la capacidad que Dios le ha dado como hijo de Dios debemos estar firme debemos estar firme debemos estar firme en nuestra posición de hombres y mujeres renovados en Cristo Jesús hemos nacido de nuevo tenemos un ADN tenemos un ADD perfecto tenemos una sangre que corre por nuestras venas la sangre de Jesucristo nada ni nadie que acontente nada ni nadie nos podrá apartar del propósito de Dios en nuestra vida de hecho eso es lo que dice la palabra en Romanos 8.35 dice quien nos separará del amor de Cristo quien, 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 quien que ataque te separará a ti del amor de Cristo que situación te separará de la cobertura del Señor que situación te quitará la unción que está sobre ti que dice la palabra del Señor quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia tribulación mira cuántos nosotros hemos vivido tribulaciones adversidades tan difíciles tribulación o angustia o persecución a veces hemos estado estamos siendo perseguidos perseguidos y no sabemos por qué porque estamos siendo tan perseguidos por la circunstancia por el problema por las personas por Satanás mira el enemigo que está luchando para detenerte te está agarrando y está buscando la manera de agarrarte para detenerte a través de los tropiezos a través de las tentaciones que pone a tu alrededor pero yo tengo que saber y saber y conocer muy bien al enemigo yo tengo que saber bien cuando él viene a atacar yo tengo que saber bien cuando él está a mi alrededor yo tengo que saber muy bien qué es lo que está pasando mira los procesos te abren abren tu visión espiritual de tal manera cuando el enemigo viene yo no voy a caer en eso yo no voy a caer en eso la unción que Dios pone sobre ti te hace conocer a tu enemigo pero ya basta ya no podemos seguir nosotros como inocentes perdidos no, 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 no o dormidos no, no, no no podemos estar dormidos tenemos que estar apercibidos en todo momento y saber que él está por allí sí pero no importa le tengo el ojo puesto yo sé por dónde viene yo sé cuándo viene la tentación yo sé por dónde viene las tentaciones de él ya yo no voy a caer en lo mismo de antes por eso que no podemos permitir que nuestro crecimiento sea impedido porque lo que tú has ya sobrepasado la circunstancia que ya tú venciste el problema que ya tú ya tú pasaste a un nuevo escalón de tu vida ya tú tienes que saber que cuando venga una próxima adversidad parecida a esa ya tú tienes que saber cómo manejar esa situación porque ya tú fuiste entrenado para esa situación no puedes caer en lo mismo no puedes dejarte de tener no puedes seguir bueno ahora ahora qué voy a hacer otra vez sí muchas veces es otra vez pero en ese otra vez ya tengo otra madurez en esa otra vez ya no me voy a dejar intimidar en esa otra vez yo sé quién soy ya en esa otra vez yo sé que soy más que vencedor entonces no me voy a detener ante las circunstancias que puedo estar viviendo por más difícil que sea hambre dice el Señor quien no se para dar el amor de Cristo hambre o desnudez peligro o espada versículo 37 dice antes en todas estas cosas somos diga conmigo en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó algo muy importante aquí tú no eres más que vencedor en el futuro ya tú eres más que vencedor es decir tú eres más que vencedor aún antes de la prueba tú eres más que vencedor aún antes del ataque tú simplemente eres más que vencedor ahora ayer en la felicidad en la alegría en el proceso en la dificultad en el ataque tú siempre eres más que vencedor por medio de aquel que te amó es decir que tú estás destinado estás destinado simplemente para vencer en todo momento situación estamos viviendo en este momento problemas y graves dificultades en nuestro país estás destinado para eso tienes la unción tienes la capacidad tienes la resistencia porque eres más que vencedor en Cristo Jesús y eso es lo que hacen los procesos y eso también es lo que hace la dificultad cuando tú te levantas en fe te haces resistente te haces resistente ay que no puedo más si puedes si puedes porque eres más que vencedor en Cristo Jesús ahora no vas a tolerar el ataque al enemigo no lo vas a tolerar lo vas a reprender lo vas a sacar de tu vida y la tentación no te puedes dejar llevar por la tentación y tienes que que sacudir la serpiente que te muerda y tienes que mantenerte te tienes que hacer resistente ante cualquier dificultad porque porque eres más que vencedor dice la palabra por lo cual estoy seguro ni que la muerte dice la palabra de que ni la muerte que podría ser el estado más difícil dice la palabra del Señor de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro nada ni ninguna cosa creada ni ninguna persona situación adversidad ni ninguna cosa creada nada nos podrá separar del amor de Cristo que significa esto si usted está unido al Señor en todo momento si usted está apegado al Señor en todo momento nada podrá a usted detenerlo nada podrá separarlo usted está unido al Señor nada podrá dice la palabra separarte del amor de Cristo entonces tienes la resistencia tienes la unción tienes el poder tienes la capacidad dada por Dios para poder vencer cualquier situación y aún para poder para poder llenarte de lo que Dios tiene para ti y poder seguir adelante nada te podrá hacer daño dice la palabra Dios más bien Dios te ha dado la autoridad y la potestad para hoyar las serpientes dice la palabra y los escorpiones y toda fuerza del enemigo así que nada podrá contra ti contra ti entonces adversidad puede venir a tu vida si pruebas pueden venir a tu vida si ataques pueden venir a tu vida si todo eso buscará la manera en el proceso tú pensarás que Dios lo que quiere es detenerte o Dios quiere hacer algo o Dios es malo o Dios eso es lo que la gente generalmente dice en los procesos ay Dios es injusto ahora porque a mí porque a mí porque a mí en la adversidad y en la prueba siempre debes saber algo para los hijos de Dios dice la palabra todas las cosas les ayudan para bien y también debes saber algo que cuando Dios te procesa es para hacerte aún más resistente de lo que ya eres cuando Dios te procesa es porque te va a llevar de un nivel menor a un nivel mayor cuando Dios te procesa es porque te va a ungir para que puedas tener la fortaleza para seguir adentro cuando Dios te procesa es para hacerte resistente de cualquier situación de tu vida cuando Dios te procesa es porque necesita que tú llegues a un punto pero para poder llegar a ese punto lo puedas valorar lo puedas lo puedas valorar lo puedas puedas hacerte de él lo puedas cumplir propósito por el cual Dios te está llevando para ese destino profético tú tienes que pasar por ciertas dificultades aún pruebas de parte del Señor pero todo será para tu bienestar y todo será para tu beneficio todo será para tu crecimiento todo será para tu beneficio todo todo dice la palabra de Dios todas las cosas le ayudan para bien ahora cuando viene el ataque al enemigo ya eso es otra cosa ya ahí nos podemos ser complacientes ya ahí no podemos ser tolerantes cuando viene el ataque al enemigo yo tengo que yo tengo que apartarlo de mi vida yo tengo que sacudirlo de mí yo tengo que sacudir todo eso que me quiera impedir avanzar en el propósito de Dios para mi vida que es lo que te puede estar o cuáles son las serpientes que se te pueden atravesar en un momento dado y que se pueden sorprender el rechazo las puertas cerradas el fracaso el pasado la falta de perdón la depresión pasa por un momento y entonces vienes y no busca la ayuda de Dios no dejas que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida o muchas veces no estás seguro en la posición y el llamado que tienes en Cristo Jesús y comienzas a detenerte y comienzas a retroceder en tu vida y entonces viene y te embarga la depresión te debilita la depresión llega un momento donde ya te quieres morir no quieres existir más tú tienes que vencer esa serpiente tienes que hollar esa serpiente en el nombre de Jesucristo la baja autoestima sacude todo lo malo que esté en tu vida y que te esté impidiendo avanzar que esté produciendo un peso en ti dice la palabra que nos despojemos de todo aquello que nos hace de todo peso que nos hace del pecado dice la palabra de Dios que es lo que te está a ti haciendo peso tienes que soltar eso tienes que soltar lo que te está haciendo peso en tu vida tienes que soltar el pecado tienes que soltar lo malo la maldad todo aquello que esté impidiendo que tú avances que tú llegues a tu propósito que tú cumples lo que Dios tiene para tu vida tienes que soltarlo en el nombre de Jesucristo porque eso no te pertenece eso no te va a llevar a tu destino profético eso será un obstáculo demasiado grande tú solo tienes que apegarte a Dios tú solo tienes que apegarte a Dios nada podrá separarte del amor que está en Cristo Jesús tú solo tienes que dejar que Dios trate con tu vida tienes que dejar que Dios te procese solamente Él puede tocarte solo Él y solamente Él puede con Él solamente te puedes recrear solo con su presencia te puedes recrear no te puedes recrear con el pecado ni con el enemigo no puedes ser complaciente con las cosas que te presenta Satanás no, 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 no tú tienes que recrearte solamente en el Señor tú tienes que recrearte en su presencia en su poder en su amor allí allí en su presencia donde Él te va a dar las fuerzas en su presencia te va a dar la unción en su presencia hay personas que pasan por problemas dificultades y ataques del enemigo y en vez de buscar de Dios más bien comienzan a alejarse que eso no sea tu caso tú no te puedes alejar del Señor por los problemas que estás pasando tú tienes que apegarte más a su amor porque solamente en su amor solamente allí allí apegados al Señor así como hablaba el pastor ayer solamente cuando tú pones al Señor de primero y cuando tú sabes que Él es el primero lo mejor y es más que suficiente para tu vida entonces allí tú entiendes de que solamente y nada y nada podrá separarte de ese amor nada podrá detenerte nada podrá vencerte porque su amor es suficiente para ti sacude todo eso de tu vida para que puedas cosechar lo que Dios tiene para tu vida para que se pueda aproximar cada día más la temporada de frutos que Dios ya tiene preparado para tu vida por eso que en este día tú tienes que saber de que aunque no haya llegado a tu destino tal vez estés en el camino tienes que saber que en ese camino si vendrán muchas pruebas y dificultades pero eso no importa el quien está contigo lo puede todo dice la palabra que el que está con nosotros es el poderoso gigante el que está contigo te defenderá no solamente él porque sabes que nunca Dios está solo Dios nuestro Padre nunca está solo dice la palabra que con Él está un ejército de ángeles por eso que la palabra dice Jehová de los ejércitos sobre ti alrededor de ti no solamente está el Señor sino que está una cantidad de ángeles un ejército de ángeles que están allí para apoyarte para darte de beber para darte comida para darte alimento para ayudarte para protegerte para auxiliarte en los momentos más difíciles de tu vida por eso que nunca puedes pensar que estás solo no solamente el Padre Eterno está sobre ti sino que hay un ejército también alrededor de ti por eso que el Señor te dice eres más que vencedor por medio de aquel eres más que vencedor dice la palabra nada podrá separarte de su amor aún en el ataque ahí está Dios ahí está Dios en el ataque en la prueba ahí está el Señor en todo momento está el Señor ¿por qué? porque nada nada podrá separarte en esos momentos de dificultad tal vez tú te sientas solo pero no estás solo porque nada podrá separarte del amor de Dios en Cristo Jesús todo el fin Dios vemos y veremos poesas ¡Gracias! ¡Gracias!